Corredores tiene dentro de sus terrenos una zona fronteriza donde el tema de seguridad es fundamental. En torno a esta situación, el vicealcalde de ese cantón de la zona sur, Jason High, respondió a Canal 14. En realidad nosotros tenemos algunos puntos focales con narcotráfico, que como saben es una frontera complicada desde ese punto de vista. Sin embargo, específicamente con asaltos a comercios, y esto no es un índice de gran problema como tal. Nosotros creemos que tenemos bastante seguridad en el canto. Uno de los elementos que destacó High es la importancia del trabajo en conjunto entre las municipalidades para lograr alcances significativos. Y en menor tiempo, uno de los elementos a explotar es el turismo. Yo creo que sí, porque nosotros podemos especializarnos cada cantón en su mayor fortaleza. Como saben, nosotros, a pesar de que estamos muy cerca de las playas como tal, nosotros no tenemos playa en corredores. Pero podemos focalizarnos precisamente en servicios para apoyar tanto a Osa como Golfito, que son dos cantones costeros. Igualmente, la parte de Cotobrus, que es una parte muy productiva, con tierras muy fértiles, podemos hacer, junto con Buenos Aires, algún tipo de enclave entre todos para poder progresar en este caso. De la mano con la Federación de Municipalidades del Sur, se están dando acercamientos valiosos en la lucha por conseguir objetivos valiosos para la zona. Todos estos esfuerzos se hacen para intentar sacar del rezago a esta zona del país. ¡Gracias!